Si bien ustedes invitan a muchos actores a las entregas de los productos, creo que hay que necesitar tomar previsiones para que algunos de los que llegamos a asistir no participemos las entregas, porque desafortunadamente hay un par de denuncias por gente que ostentó logotipos de partidos políticos en algunas entregas. Eso no es materia de esta mesa porque está ya la vía electoral agotándose. Pero lo que sí creo es que debe tomarse la previsión por parte de la Secretaría también para evitar ese tipo de conductas y cuestiones que pudiesen manchar el trabajo de la Secretaría. Independientemente de las denuncias que haya presentado mi partido en el tema, falta ese trabajo preventivo para poder hacerlo. Y entonces sí, no hay una violación del artículo 134 de la Constitución de promoción personalizada, pero también cumplamos con los lineamientos que ya emitió el Instituto Nacional Electoral y que están publicados. Y yo espero, y hago votos, porque no se vuelvan a suceder este tipo de conductas, por un lado. Y por otro lado, en términos del propio lineamiento que ya publicó el INE, se detengan las entregas masivas de apoyos sociales. Que, ojo, no está diciendo el gobierno del INE que no trabaje la Secretaría y que no se entreguen los apoyos sociales. Simplemente que no se hagan las entregas masivas de apoyos sociales.